saludos mi gente bienvenidos al vídeo pues hoy decidí hacer algo diferente honestamente esto no es planificado esto es 100% al garete pues estoy trabajando y entonces este es viernes son las 12 y 9 del mediodía y dije que tengo ganas de comer pizza pero si tú vives en orlando tú sabes que en orlando tenemos un problema con las pizzas no hay sitio que vendan pizza tipo new york o pizas buenas sabes siempre siempre que pido una pizza en algún sitio salgo decepcionado algunas pues más o menos pero la mayoría no son como las de new york pues entonces me dio con chequear en google y hay un sitio que se llama el rápido pizza y supuestamente es pizza cubana pero la situación es que el sitio tiene es un futuro tiene casi cinco estrellas y la gente habla súper bien de la pizza así que lo que decidí fue llamar y este puso una orden ahora no sé ustedes pero en puerto rico a mí me encantaba la pizza de chorizo eso yo no sé últimamente eso es todo es pepperoni por años atrás sabe lo que se pedía en puerto rico era pizza de chorizo de nuevo yo no sé cómo yo no sé ahora pero la mayoría de los sitios que tú vas a pedir pizza no tienen chorizo bueno acá en eeuu verdad pues una de las cosas de este sitio que me llamó la atención además de los reviews fue que venden chorizo venden pizzas con chorizo pues eso es lo que pedí pedir una pizza de chorizo con pepperoni no 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 quise pedir la de chorizo nada más pero la pedí con chorizo y pepperoni estoy camino ahora así que vamos a ayudar lo de hoy es bien al garete imagínate que no tengo ni el convertible no estaba preparado para esto pero yo dije a es viernes y ya que el sitio tiene excelente review de verdad que había que hacerlo bueno ahí está el rápido pizza qué bueno que pedí por teléfono porque mira cómo está la gente esperando bueno me acabo de estacionar él me dijo 10 minutos llegué en 5 así que vamos a darle break porque esa gente está ahí esperando y no no creo que la pizza mía esté lista pero les quería comentar a mí me encanta las pizzas de chorizo yo en realidad yo yo me crié con pizza de chorizo mi familia cada vez que íbamos a una pizzería que frecuentaba mucho en bayamón porque yo me crié en bayamón después ellos iban a esta pizzería y pedían pizza de chorizo pero la piel el chorizo era era redondo no era molido como parecía pepperoni pero la pizza cuando salía de ese horno se veía el chorizo así crujiente bien rico a mí me encantaba este pues antes nosotros no pedíamos pizza de pepperoni el pepperoni vino como después de después de dominos pizza pues cuando vi que este sitio tenía chorizo me emocioné el chorizo es molido pero estoy seguro que tiene que estar bueno así que vamos a ver bueno deje el carro prendido porque hace un calor bueno fíjate el de la temperatura y decía 85 no es tan mal está soplando no está tan mal el rápido pizza hoy es el menú bueno la pizza estaba lista me sorprendí que antes que ven la pizza le quería mostrar esto porque se van a reír yo antes comía mucho en el carro cuando iba al almuerzo y conseguí este esta bandeja en amazon que está está súper nítida como ven lo pones en el carro y fácil para comer porque siempre me embarraba cada vez que iba a comer por ahí siempre se me se me caían las cosas y esto me resolvió grandemente lo venden en amazon anuncio no pagado bueno ahora sí vamos a chequear la pizza este le esperaba más grande miren mi mano se ve bien ahí está el chorizo parece parece pan pizza bueno vamos a probarla vamos a ver está bien calentita este miren la pizza aquí y hablo bueno buen provecho tiene tiene muy buen sabor mmm sabe no es no es New York style pizza yo lo sabía porque vi vi los reviews vi las fotos tú sabes yo sabía que no era pizza como de New York pero como dije anteriormente vine por los reviews y en realidad está buena mmm la masa es es gordita pero no es sabes no es como la de pizajo si comparara esta pizza con pizajo lo estaría insultando es como masa de pan pero mmm es bien es bien suave sabe y es bien bien buena ya sé porque ya sé porque la gente les encanta la pizza mmm mmm bien buena mmm bueno bueno el primer pedazo ya voló en canto me la comí rápido vamos para la segunda mmm hace tiempo no como pizza y y déjeme decirle además de tres leches yo hago pizza en casa no se me hizo fácil hacer una pizza buena en casa no se me hizo fácil se me dio trabajo eh tuve que ver muchísimos videos para dar en el clavo quieren saber cómo la hago déjenme saber en los comentarios un día hago un video de cómo hacer la pizza en casa y te digo algo es riquísima mmm me gusta déjeme enseñarle estas orillas son bien crunchy sabes la la mayoría de la pizza o del slice es bien suave eh tiene tremendo sabor entonces las orillas son bien crunchy mmm 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 bueno tercer canto mmm es de chorizo y peperoni pero tú puedes tú puedo diferenciarlo siento el sabor del chorizo y siento el sabor del peperoni que y el queso es bien rico mmm acabo de recordar que no tengo nada para beber voy a tener que volver a comprar una una ecuacola porque al igual que lo como homofongo con agua no como piso con agua no way mmm wow estaba atragantado bueno otro pedazo este sitio al igual que grillers yo le paso por el lago casi todos los días el foodtork no está aquí todos los días yo no sé si yo creo que están como de martes a domingo de miércoles a domingo algo así ¿cuántas veces tú le pasas por el lado a sitios este como este que la comida es riquísima y nunca te enteras o sea que si no fuera porque hago estos videos quién sabe a lo mejor nunca hubiese probado la pizza pero como dice el refrán la curiosidad mató al gato así que cuando tan pronto vi que tenía 5 estrellas dije contra yo tengo que probar esa pizza mmm bien bien buena bueno no estoy lleno lleno pero no voy a comer más la voy a dejar para después eh dejé miren lo que dejé me comí la mitad dejé 4 slices así que eso yo lo doy muerte eh esta noche o mañana y ya saben dónde lo voy a recalentar verdad en el air fryer jejeje bueno la pizza de chorizo y peperoni salió en 10.3 eso es incluyendo el tax y la Coca-Cola me salió en 2.25 si no me equivoco este así que esa pizza por por 10 dólares no creo que esté mal tú pides puedes ordenar por teléfono en 10 minutos ya está lista viene y la recoge y y muerto el pollo mataste al que te mataba jejejeje veredicto lo recomiendo 100% porque tú estás buscando pizza en Nueva York no vengas aquí o sea la pizza es diferente la masa es más gruesa buen sabor este todo lo demás rico el queso el peperoni el chorizo muy rico excelente si quieres probar un tipo de pizza diferente pues ve aquí el rápido pizza en la UBT bueno mi gente eso es todo por hoy espero que les haya gustado el video y ya saben voy a seguir bajando muchos muchos videos porque la lista de sitios que tengo que visitar está bien larga gracias a ustedes que me han dado sus recomendaciones más los sitios que yo he encontrado así que pendientes nos vemos la próxima bye sabe que se me olvidó comentarles que me compró el micrófono me puse a verificar los videos y parece que estoy gritando como seguro me acostumbré a gritar porque siempre estoy en el convertible con ruido etc y oh my god probando probando The Magic One ¿Qué es lo que se me ocurre?